Esto anda medio raro Yo estoy probando ahorita lo que es Mi colágeno Y anoche yo le estaba Diciendo a mi esposo Me termine de bañar Y le digo sabes que No te has dado cuenta de algo Me dice que Le digo mira Me aplanó Las arrugas que yo tenía Me aplanó Miren les voy a cambiar la cámara Porque tengo la cámara del Iphone De la frente Déjenme les cambio la cámara Miren si se la ven Me aplanó aquí Mi teléfono no ocupa Ninguna aplicación Mi teléfono no tiene Ningún filtro es un Iphone Ay se voy a voltear Para que lo vieron Ay que bruta Es un Iphone Miren Ustedes ven Mi colágeno miren Yo puedo hacer así Y no tengo voctos Si tuvieran Miren esto No lo pueden hacer Las que tienen voctos Están Con una cara Como de máscara Así Yo no Yo soy natural Y miren lo que hizo Mi colágeno Ay me encantó Me encantó Déjenme voltear la cámara Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó